Juan Carlos Juan Carlos Con los checos Sabes que tú eres la reina mía Dime cuál sería tu fantasía, mi amor Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Dime qué te gustaría Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Sé muy bien que entre tú y yo Nos atrajo la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Despacito, suavemente Despacito y lentamente Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, aprieta, aprieta mi amor Aprieta Chicos, Menta y Juan Carlos ¿Qué lo que? Uh! Sabes que tú eres la reina mía Dime cuál sería tu fantasía, mi amor Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Dime qué te gustaría Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Sé muy bien que tú y yo Nos atrajo la pasión Ven aquí a mi corazón Suave amor, suave amor Dime cómo hago pa' tenerte con ternura No demoran tanto porque mi amor es locura Aprieta, aprieta mi amor 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 Aprieta, aprieta mi amor, aprieta Gracias por ver el video.